Soy Jorge Luis Hurtado Olivari, médico anestesiólogo, responsable de la unidad anestesiológica de cirugía. Buscamos que el tratamiento sea holístico, es decir, un tratamiento completo en el cual el paciente se encuentra confiado que tiene el mejor equipo preocupándose por él. Un equipo anestesiológico que va a estar velando por su salud durante el proceso quirúrgico. La anestesia es un proceso en el cual nosotros buscamos mantener el equilibrio. Está determinado por la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, así como también la saturación y otros factores que se tienen que ver durante el proceso quirúrgico y de acuerdo a la cirugía que se va a presentar. Así tenemos que hay anestesia general y anestesias regionales. En cirugía buscamos calidad, calidez y eficiencia. En cirugía buscamos lo mejor para usted. ¡Gracias!